Hola chicos, ya tenemos el nuevo Pro Pack número 3 de Modern Warfare 2, así que después de arrollar a este tipo, así, vamos con el video. Hola amigos, soy EtherCree y estamos en la tienda de Modern Warfare 2 porque agregaron el nuevo Pro Pack Manticora, es el tercer Pro Pack por lo que dice acá. Sale 20 dólares, 20 dólares acos y al comprarlo te va a dar una skin de Gromsko, Manticora, dos proyectos de arma, un amuleto, una calcomanía de arma, pantalla de carga, emblema y además te va a dar los famosos 2400 cut points para que gastes en otro pack, o sea que es dos packs en uno más o menos. Bueno, tenemos acá a Gromsko, aspecto de Manticora, tiene un par de tiras ahí que caen, uh, mirá como rebetonea la mochila, está haciendo ahí un twerking, jajaja. Lentes de visión nocturna y una especie de marca ahí en la boca como si fuesen dientes, medio grotesco, sí, puntos, los puntos rojos deben verse bastante intimidantes en la oscuridad. Está bien, está bien la skin, podría ser mejor, pero no podría ser peor. Tenemos también una Bastok, vamos a verla. Está buena la skin, eh. Hay una de pase de batalla que está mucho mejor que esta skin, una que tiene rojo, no sé qué arma es, pero está bastante buena también. Y más o menos, esta arma mucho, mucho a mí no me gusta, fallo mucho, me cuesta mucho hacer los tiros lejanos con esta arma, siempre me tiran headshot o mueren y no me da el tiro lejano, así que estoy medio enfadado con ella. Tenemos la Desert Eagle para ir con las dos reventando a la gente, esta es un arma que por lo general erra mucho de cadera, así que hay que tener cuidado, hay que estar cerca, no disparen muy de lejos. Y después tenemos un amuleto de arma que es Gromsko, con su skin Manticora. Tenemos una Calilgomanía de arma, velocidad implacable. Es de todo menos feroz esta Calilgomanía. Pantalla de carga, persecución, fantasma, está buena. Es Ghost, ahí con unos ojitos medio intimidantes. Y por último, un emblema, visión oscura, y sé que es Gromsko, pero bueno, nada que ver a este visión oscura con Gromsko. Está bastante bien, un Pro Pack que pasa medio desapercibido, hubo Pro Packs mucho mejores. Este por suerte te da 2400 Cut Points, así que si te guardas los 2400 Cut Points, podés comprarte Packs que te hayas quedado con las ganas de tener, o podés esperar a que salgan. Tenemos acá un par de fechas, tenemos el 22 de abril, Nyx, Truner, 24 de abril, Tracer Pack, Cyber Riot. Ese está bastante bueno, tiene lucecitas de neón y demás. 26 de abril, Soap, Going Dark. Tenemos para el 28, Tracer Pack, Thunder Front. Después para el 30, tenemos a Showdair. El 2 de mayo, Tracer Pack, Dark Ritual 12. Ese va a ser muy querido porque a mucha gente le gustó el uno. Muy probable que haya alguno que se quedó con las ganas de tener ese pack. Se consiga el nuevo, después vamos a tener para el 4 de mayo, Ink Blot. Que es ese que tiene la máscara, que se le cambia de formas y demás. Y después tenemos el 6 de mayo, Deepwater 2. Y por último, el 8 de mayo, Rose and Thorn. En fin chicos, si este pack les gusta y quieren aprovechar los Cut Points, y además que, si quieren cargar, ¿no? Bueno, aprovechan, se compran este pack con dinero real, les va a dar los 2400 Cut Points. Y van a tener un par de aspectos más para ustedes, para tener y poder usar y divertirse. Si el video les gustó, se suscriben, dejan su like y nos vemos en las guerras venideras. Adiós. Os deseo fortuna en las guerras venideras.